Yo soy ProSegur porque me siento identificada con sus valores y porque en mi labor diaria trato de aplicar cada uno de ellos. Yo soy ProSegur porque aquí hemos aprendido a crecer nosotros y nuestras familias. La verdad es que trabajar en una compañía cuyo objetivo es construir un mundo más seguro en el que vivir es una satisfacción. Si además eso lo haces con estupendos profesionales y mejores personas, tu día a día se convierte en algo mucho más sencillo. Yo soy ProSegur porque creo, siento y estoy totalmente seguro que con ProSegur tengo una mejor calidad de vida para mí y mi familia. Yo soy ProSegur porque durante estos 20 años me ha permitido desarrollarme tanto personal como profesionalmente. Yo soy ProSegur porque amo lo que hago y aquí me puedo desempeñar como una gran profesional. Yo soy ProSegur porque como líder cuento con un grupo de trabajo que se encarga de transformar las necesidades y problemas de nuestros clientes en oportunidades. Soy ProSegur porque mis objetivos personales son coherentes con los objetivos de la empresa. Yo soy ProSegur porque me gusta trabajar en equipo. Yo soy ProSegur porque asumo esta compañía como propia, es parte de mí y de mi diario vivir. Gracias a esta empresa ProSegur he logrado objetivos buenos para mí y para mi familia. En ProSegur he alcanzado mis objetivos personales. Me siento orgullosa de desarrollar día a día las actividades de bienestar que tiene la compañía para sus trabajadores. Yo soy ProSegur porque me permite ser un profesional cada día en mi labor. Yo soy ProSegur porque realizo con convicción todo lo que hago. Soy ProSegur porque me he podido desarrollar profesionalmente y trabajar en equipos multidisciplinarios porque somos una gran familia. Yo soy ProSegur porque creyó en mí, me dio la oportunidad de crecer personal, profesionalmente. Yo soy ProSegur porque desde que llegué al grupo he notado que la compañía es consciente de que su mayor activo somos las personas. Yo soy ProSegur por el sentido de pertenencia y el compromiso que tengo hacia esa gran familia llamada ProSegur. Yo soy ProSegur porque a través de estos 10 años me han brindado la estabilidad laboral para sacar a mi familia adelante. Yo soy ProSegur porque pertenezco a una compañía con la cual me identifico al 100% en todos sus valores y en que estamos en la mejor familia de la seguridad de Colombia. Yo soy ProSegur por muchas razones. Soy el reflejo del reconocimiento, la estabilidad y progreso de mi familia, mi país y mío. Yo soy ProSegur porque es sinónimo de tranquilidad, bienestar. Yo soy ProSegur porque en esta empresa he encontrado una gran familia donde he podido desarrollar todas mis metas profesionales y familiares. Yo soy ProSegur porque para mí es mi segundo hogar una gran familia. Yo soy ProSegur porque somos una empresa responsable con nuestros clientes, proveedores y empleados. Ser ProSegur es el compromiso con una familia. Yo soy ProSegur porque represento todos los valores de ProSegur, porque represento el compromiso que la compañía y todos nosotros tenemos con la sociedad. Por estas y por muchas razones, yo soy ProSegur.